¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mamá! ¡Sin saber como venido, ya no he sido la tormenta! ¡Soldaditos marineros, croquiste ahora! Vas a llevar el mar Yo quiero un canto Aún me voy a morir Yo quiero morir Cada día me voy a soltatar Pagar, pasar, bajo Mi intenso Es que existe yo me muero Yo quiero un canto Aún me voy a soltatar Y que se ha hecho ya gritar Mi intenso Bueno, yo tengo la cámara preparada Y quiero que Calleca haga la secuencia Pero con esa energía que os caracteriza A ver... Calleca! Un, dos, tres y bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Calleca! Con esa energía Vamos a ver, vamos a ver Un, dos, tres y bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Hora, bata, bata Bate, bate Ojibar Bate, bate Bate, bate Bate, bate ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.